Hermosura de gente que son esas personas que se chupan y empiezan a subir una metrallita de historias dando gotazo Haciendo fondo blanco Dedicándole canciones a su ex pareja Se le cobra, 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 se le cobra Está extraño Los que la hacen concha bailando Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo A la botella A la botella A la botella A la botella El borrachín que le habla al amigo ¿Sabes cómo me trajiste a mi casa? Eso te lo voy a agradecer siempre porque Eso lo hace un padre, lo hace una madre, lo hace un hermano Lo hace vos que sos mi amigo hermano Al siguiente Conta conmigo por arraquecer y que no se acuerde nunca Julián Te amo Julián, te amo Y los mejores son los que suben historias así A la botella 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 Anda sabe que mierda que se filma Yo les tiro un consejito Para no quedar tan expuesto Se ponen una alarmita tipo nueve y media de la mañana Se despiertan, borran las historias a la bosta Y aquí no ha pasado nada ¿Quién se escabió? No, no lo voy a hacer Color bas hippie Y aquí ¡Gracias!